Este es un resumen detallado en formato de audiolibro, del libro, Mañanas Milagrosas. Si notas que el audio está un poco acelerado, no le subestimes a tu cerebro, verás que se va acostumbrando y lograrás optimizar tu capacidad de comprensión con algo de entrenamiento. Tampoco es necesario que la voz sea humana, en el fondo los conceptos se te quedarán guardados, sea cual sea el tono con el que percibas el audio. No olvides suscribirte al canal, activar las notificaciones y darle like en donde nos encontremos, ya que así seguiremos subiendo contenido de valor para ti. Ahora sí, comencemos el audiolibro. Mañanas Milagrosas escrito por Hal Elrad, es un libro de hábitos positivos practicado por miles de personas en todo el mundo. Te ayudará a crear la rutina matutina para ser la mejor versión de ti, ya que al utilizar las primeras horas del día para desarrollarte puedes vivir la mañana del milagro y comenzar tu camino hacia el éxito. Solo se vive dos veces. Hal Elrad se sentía en la cima del mundo. Le iba muy bien, acababa de recibir su primera ovación. Se sentía eufórico, pero no tenía idea de lo que esa noche iba a ocurrir. Accidente de Hal Elrad. Hal Elrad a la edad de 20 años sufrió un accidente automovilístico, tuvo muchas fracturas, quedó destrozado. Llegaron los paramédicos. Su corazón dejó de latir, dejó de respirar, después, fue un milagro. Su corazón empezó a latir de nuevo. Estuvo en coma seis días y despertó con la noticia que nunca más volvería a caminar. Daños cerebrales, trasplantes y una novia que había terminado la relación. Hal Elrad, tenía que aprender todo desde cero. Aunque su situación era fea no dejó que eso lo abatiera y decidió tomar el control de su vida. El accidente le sirvió para impulsar su regreso triunfal, con la creencia de que todo pasa por algún motivo. Su camino. 2000-bajo empieza el año en un hospital, memoria a corto plazo. A pesar de eso fue el mejor año de su carrera profesional. Termino en sexto lugar de la lista de los mejores vendedores de la empresa. 2001 empezó a dar pláticas y compartir su historia en institutos y universidades. 2002 terminó en los primeros diez mejores vendedores de su compañía. 2004, aceptó el puesto de director de ventas en Cuco Sacramento. Batió récords anuales en la historia de la empresa. Entró al salón de la fama en la empresa. 2005 batió récords en la compañía donde trabajaba y terminó su primer libro. 2006 su primer libro alcanzó el número 7 en la lista de superventas a Amazon. Pero sucedió lo imaginable, su editor huyó del país con la totalidad de derecho de autor de superventas y nunca supo de él. Sin embargo esto no lo venció. Ese mismo año se convirtió en coach dedicado al éxito personal y profesional. 2007, el año en que su vida cambió, estaba arruinado con una deuda de 425 mil dólares. Se declaró en bancarrota luego de la crisis financiera mundial. Esto lo dejó deprimido y desesperado, una vez más, tocando fondo. 2008 el año en que su vida empezó a dar un giro. Su vida cambió una mañana Hal Elrath salió a correr por recomendación de un amigo. Ese momento se convirtió en un punto importante para la vida de Hal. Se dio cuenta de que para ser la persona que necesitaba ser, tenía que afrontar y resolver sus problemas. Solo así podría volver a tener éxito. Tenía que dedicar tiempo a su desarrollo personal todos los días. La forma en que te levantas cada día y tu rutina matutina, o la falta de ella, afecta dramáticamente tus niveles de éxito en cada área de tu vida. Comenzó su propio viaje de desarrollo personal. En las mañanas pasaba tiempo haciendo seis actividades que cambiaron su vida y también podrían cambiar la tuya. La primera hora de la mañana leía libros, recitaba afirmaciones, creaba sus objetivos, escribía lo que pensaba y hacía ejercicio. Así creó Miracle Morning. Hal Elrath se propuso cambiar la vida de las personas con su libro Mañanas Milagrosas. El tener una rutina matutina te ayudará a tener éxito en cada área de tu vida. De Miracle Morning ha sido el libro número uno en ventas y se practica en todo el mundo. Hal Elrath argumenta que hay tres razones clave por la cual todos, incluido tú, deben practicar la mañana milagrosa y cambiar su vida. Las mañanas enfocadas, productivas y exitosas generan días enfocados, productivos y exitosos, que inevitablemente crean una vida exitosa, de la misma manera que las mañanas desenfocadas, improductivas y mediocres generan días desenfocados, improductivos y mediocres y, en última instancia, una calidad de vida mediocre. Incluso si no crees que eres una persona mañanera, hay una forma y Miracle Morning te mostrará cómo. Te sorprenderá la cantidad de energía, motivación y tiempo que vas a tener, con una mayor productividad, menos estrés, mejor salud y mucha más vitalidad y alegría. Inicia hoy mañanas milagrosas La gente exitosa sabe que empezar el día de la forma correcta determina la productividad que tendrás a lo largo del día. Motivado y enfocado. Si tu meta es lograr cosas grandes es necesario que modifiques algunos de tus hábitos negativos y refuerces los positivos. Estos hábitos son muy fáciles de hacer solo se necesita un poco de perseverancia y dedicación para lograr grandes resultados. Para poder crear estas mañanas milagrosos es importante que reserves una hora en las mañana para realizar estas seis actividades. Para esto tienes que levantarte temprano. No se llama tardes milagrosas por una razón. Si normalmente te despiertas a las 7 levántate una hora más temprano para incorporar estas actividades. Ideas centrales del libro, te mereces tanto y eres capaz de crear extraordinarios niveles de salud, riqueza, felicidad, amor y éxito. Si quieres alcanzar el grado de éxito personal y profesional que deseas debes convertirte en la persona que necesitas ser. Una mañana productiva y enfocada en tu rutina diaria tiene repercusión en el grado de éxito que obtengas en tu vida. La triste realidad del 95% las personas están acostumbradas a conformarse con menos aunque deseen más. Seguridad Social estadounidense dice que si escoges a 100 personas cuando inicien su carrera profesional y 40 años después les das un seguimiento este será el triste resultado. Menos 1 persona será rica menos 4 tendrán estabilidad económica. Menos 5 seguirán trabajando porque deben hacerlo menos 30 y 6 habrán muerto menos 50 y 4 estarán arruinados. La realidad del 95% es que la mayoría de las personas no vivirán la vida que quieren, no porque no quieran, sino, porque no están comprometidos en hacer las cosas que se tienen que hacer para alcanzar sus sueños. Lo primero que tienes que hacer para evitar esto es identificar la causa de tu conformismo. Nadie se levanta pensando, hoy quiero vivir una vida de apuros, y tener apenas para cubrir mis gatos esenciales nadie. Causas de la mediocridad, el síndrome del espejo retrovisor, nuestro subconsciente está equipado con un espejo retrovisor que nos limita es decir, vivimos en el pasado. Creemos ser lo que éramos antes. Este pensamiento limita tu verdadero potencial. O no, nunca he hecho algo así antes, de hecho he fracasado una y otra vez cuando pasamos una situación similar nos detenemos, porque ese pensamiento de negatividad nos dice, ya lo has hecho antes y fracasaste, porque lo intentas nuevamente, te aterras. Tu pasado no es tu futuro. No te limites, piensa en grande, y di, yo si puedo, la persona que eras antes hoy en día no existe. Falta de objetivos, ¿cuál es tu objetivo en la vida? ¿Cuál es tu propósito o misión? Te has hecho esta pregunta, muchas personas viven sin saber el por qué existen. Sin saber qué es lo que realmente quieren. Ven sus días pasar. Esto es realmente triste porque no tiene un propósito por el cual luchar. Antes de empezar a leer libros sobre desarrollo personal, nunca me había hecho estas preguntas. ¿Por qué existo? ¿Cuál es mi misión? La importancia de saber tu propósito de vida hace que todas tus fuerzas y recursos se concentren para alcanzarlo. Yo me propuse como objetivo crear este espacio para ayudar a miles de personas a alcanzar su máximo potencial compartiendo las enseñanzas de gigantes y escribiendo artículos de desarrollo personal. Y puede ser que hoy diga esto, pero tal vez en un año cambie y quiera más, y está bien conforme crezcas y evoluciones también lo harán tus propósitos. Piensa que no tienes por qué descubrir cuál es tu objetivo en la vida, si no eres tú quien se lo inventa, quien lo crea, quien decide lo que quieres que sea. Cuando te comprometes a vivir una vida con metas ves más allá de tus problemas, porque tu vida tiene un significado. Aislar incidentes. Tienes que ser consciente y entender que cada decisión que tomes tiene un impacto en tu vida. El saltarte un entrenamiento, el dejar un proyecto para después, el comer comida chatarra hoy porque mañana no lo vas a hacer, tus decisiones son colosales, cada pensamiento, acción o decisión determina el tipo de persona en que te convertirás mañana. Cada vez que eliges lo fácil, en lugar de lo correcto le das forma a tu identidad y te convierte en el tipo de persona que prefiere lo fácil a lo correcto. Por ejemplo cuando sabes que es hora de hacer ejercicio, pero dices, mañana, ese tipo de acciones hace que programes a tu subconsciente. Le estás diciendo que no pasa nada si no haces lo que tenías que hacer. Date cuenta de que todo lo que haces afecta a la persona en que te conviertes. Lo que haces hoy determina el tipo de persona que serás mañana. Un círculo de influencia negativa, eres la mezcla de las cinco personas con las que más pasas tiempo. Si estás rodeado de gente perezosa, sin carácter y negativa te convertirás en esa persona, pero si estás al lado de una persona que le encanta aprender cosas nuevas todos los días, trabajadora, con hábitos positivos, que crees, te convertirás en esa persona. Si tus amigos o la gente que te rodea es feliz y exitosa inevitablemente te parecerás más a ellos. Falta de desarrollo personal, muchas personas no dedican el tiempo para desarrollarse, prefieren estar acostados viendo Netflix, de fiesta y sin hábitos que le traigan cosas positivas a su vida, quieres ser ese tipo de persona, quieres desperdiciar así tu vida. Necesitas crear acciones o hábitos que te conviertan en la persona que necesitas y quieres ser y atraer, crear, vivir esa vida de felicidad y abundancia. Cinco pasos para despertarte a primera hora. ¿Por qué te levantas cada mañana, que hace que dejes la comodidad de tu cama? Hay un dicho que dice, quien duerme mucho, poco aprende lo sé, es difícil levantarse temprano, ese sueño profundo nos impide ponernos de pie. Hal Elrad nos recomienda seguir estos cinco pasos para hacer que despertarse por la mañana sea más fácil. 1. Ten propósitos antes de acostarte, tu primer pensamiento por la mañana suele ser el último que tuviste antes de dormir. Si tu último pensamiento antes de dormir fue algo negativo, tu mañana será que flojera, me tengo que levantar temprano, mejor me vuelvo a dormir pero si tu pensamiento fue mañana me voy a levantar con energía y entusiasmo a hacer ejercicio te levantaras con una actitud positiva. Acuérdate que las afirmaciones son palabras poderosas que programan tu subconsciente. 2. Pon el despertador lejos de ti, este truco funciona muy bien. Si pones tu despertador al lado de tu cama el apagar o posponer la alarma se vuelve algo fácil. Pero si dejas tu despertador lejos, el levantarte de tu cama hace que des ese primer paso y te dé la motivación que necesitas para decir, bueno ya me levante, a empezar el día. 3. Lávate los dientes, antes de empezar tu día debes hacer cosas sencillas que no necesiten del pensar. Esto hace que le des tiempo al cuerpo para que se despierte bien. Lávate los dientes y la cara con agua fría y esto te dará la motivación necesaria. 4. Bebe un vaso de agua, es vital que te hidrates al despertar, tu cuerpo estuvo 6 a 8 horas sin ningún líquido, y la deshidratación provoca cansancio. 5. Ponte ropa deportiva, hacer ejercicio por la mañana es vital para maximizar tu energía. Si te despiertas temprano con pasión y propósito te unirás la fila de los triunfadores y serás feliz, mira a Bill Gates, Oprah Winfrey, Tony Robbins, Thomas Jefferson, Benjamin Franklin. Si quieres tener una vida productiva y exitosa como ellos sigue estos 6 hábitos matutinos, 6 hábitos que cambiarán tu vida. Mañanas milagrosas es una rutina de 6 pasos, que utiliza el concepto de acumulación de hábitos. La acumulación de hábitos significa que tienes que elegir una serie de hábitos que quieres practicar y crear una secuencia con ellos y convertirlos en un hábito. Por ejemplo si después de meditar quieres leer 30 páginas del libro que estás leyendo, puedes secuenciar los hábitos como un compromiso. Después de meditar en la mañana, voy a leer la secuencia se crea a través de palabras clave como después de, haré. El beneficio de esto, es que, puedes adoptar múltiples hábitos a la vez porque funcionas como piloto automático. Sabes que después de completar una actividad sucesivamente sigue otra. Hallel Rath sugiere practicar todos los hábitos por 10 minutos cada uno. Creando así una rutina matutina de una hora. Los S.A.L. varios artistas videás, el éxito es algo que atraes gracias a la persona en la que te conviertes alguna vez has sentido que la persona que quieres ser y al vida que quieres vivir está fuera de tu alcance. Muchas personas viven así. Frustradas porque no logran alcanzar su máximo potencial insatisfechos con la vida. Pasan los días, meses, años. Saben lo que tienen que hacer pero no accionan. No logran agarrar el coraje y el compromiso de crear los hábitos que se requieren para alcanzar el éxito que desean. Hall del Rath menciona 6 prácticas sencillas diarias que te cambiarán la vida, S.A.L. uvea videás de mañanas milagrosas. Estas 6 prácticas de desarrollo personal te ayudarán a transformar tu vida. Te ayudarán a convertirte en la persona que necesitas ser para crear y vivir la vida más extraordinaria. Sencillos pasos que tú, aunque no seas una persona madrugadora lo podrás hacer. Hábito número 1, silencio empieza tus mañanas en silencio. Comenzar de esta forma te ayudará a enfocarte y determinar todas las actividades que debes realizar en tu día. Durante este tiempo puedes meditar, reflexionar, agradecer, orar o simplemente respirar. Es necesario que realices esta práctica en completo silencio, sin los distractores del mundo externo. El tener aunque sea 5 minutos de silencio te ayudará a empezar tu día de una manera más consciente y enfocada en todas las metas que quieras cumplir. El propósito de mañanas milagrosas es reducir el estrés en nuestras vidas mientras estamos en silencio en las mañanas durante unos minutos. El libro sugiere meditar, pero tú puedes encontrar algo que te permita comenzar tu día relajado sin tener tu cerebro en modo turbo. Dos formas para relajarte en silencio, número 1, meditación medita, mañanas milagrosas siéntate en sillón, en el patio de tu casa o incluso en el suelo, donde te sientas cómodo. Cierra los ojos y enfoca tu atención en tu respiración. Respira hondo y lento. A mí me funciona hacerlo en el patio de mi casa, puedo escuchar el viento en los árboles y los sonidos de los pájaros. Consejo, tu meditación no tiene que ser perfecta. Muchos creen que meditar es dejar de pensar. Esto es un error. Nadie, nadie puede evitar que su mente deje de pensar. No existe una meditación exitosa. En el mundo en el que vivimos estamos acostumbrados a medir nuestra actividad con base a resultados, en la escuela te miden con una calificación, en los deportes si ganaste o perdiste, o en los negocios que tan exitoso eres. Aunque esa mentalidad es buena para trabajar en lograr un objetivo, va en contra del por qué una persona busca meditar. Meditar es sentarte y estar presente en el momento sin preocuparte por cosas externas. Es identificar el por qué no estás en paso ansioso. Recuerda que meditar no es controlar tus pensamientos y emociones. Es tomar conciencia sobre tus emociones y pensamientos. Conciencia de tu estado emocional y mental. Valeria Laparra número 2, bañate yo no funcionó bien en las mañanas. Trataba de meditar y me daba sueño y no lograba concentrarme. ¿Qué hice? Antes de empezar mi día, empecé a tomar un baño frío, esto me activaba y me ayudaba a aclarar mi mente, relajarme y comenzar mi día energéticamente. Sé que no suena nada atractivo meterse a bañar a las 6 de mañana con agua fría. Pero funciona. Te aconsejo que si ya tomaste la decisión de hacerlo no lo hagas de poquito en poquito. Muchos recomiendan meter primero un pie, después el otro y poco a poco. Esto da menos ganas de hacerlo, te recomiendo que te lances como si dieras un chapuzón. Hábito número 2 A de afirmaciones afirmaciones, mañanas milagrosas el recitar afirmaciones que estén vinculadas con las metas que quieres lograr prepara tu mente para el éxito. Las afirmaciones son una herramienta poderosa, utilizada por muchos atletas profesionales, actores, empresarios exitosos, incluso autores. Lo bueno de las afirmaciones es que cualquiera puede usarlas. Para lograr esto es importante alejarte de todas esas palabras negativas, evita palabras o pensamientos como, uno no puedo dos. Siempre fracaso en todo lo que hago. Tres. ¿Por qué esto solo me pasa a mí? En lugar de eso llena tu DIA de palabras positivas así lograrás que todo tu día se vuelva positivo. Elegir palabras de poder, en lugar de negativas te hace sentir en control. Esto funciona porque tu subconsciente registra lo que escucha, sin importar la situación actual en la que te encuentres. ¿Cómo creo estas afirmaciones? Esto es muy fácil, ya que todas las palabras que incluyas en tu día deben contestar estas preguntas. Uno. ¿Qué quiero lograr? Esto te da un objetivo medible. Te hace decirte a ti mismo dónde esperas ir en el futuro. Dos. ¿Por qué quiero lograrlo? Aquí es donde determinas la importancia de cumplir con esta meta. Tres. ¿Cómo voy a lograrlo? Esto te ayuda a saber exactamente qué acción tomarás hoy para avanzar. Después de tener esta serie de afirmaciones es importante que las escribas, ya sea en una libreta o las tengas apuntadas en tus notas del celular. Hábito número 3 L de lectura. Lee. Mañanas milagrosas. La lectura también es un ejercicio, pero para tu cerebro, ya que estimulan ciertas habilidades de conocimiento y enriquecimiento intelectual. Leer es uno de los métodos inmediatos para adquirir conocimientos. La clave está en aprender de expertos, aquellos que ya han hecho lo que tú quieres hacer. La forma más rápida de aprender es hacerlo con el conocimiento de gigantes. Empieza por leer 15 minutos al día y verás cómo se te forjara el hábito de la lectura poco a poco. Puedes empezar por cualquier título que quieras. Trata de elegir libros que te aporten sabiduría y más conocimientos. Recuerda que tu cuerpo es un templo así que entregale información valiosa. Hábito número 4 V de visualización. Existen ciertas personas que toman este hábito y lo convierten en parte de su rutina diaria. Con sólo 15 minutos que dediques a visualizar lo que quieres conseguir en tu día vida te ayudará a crear conciencia de puedes hacer todo lo que te propongas, claro, con trabajo y esfuerzo. Para lograr esto puedes crear una pizarra de metas que quieras lograr en tu vida. Puede ser desde una serie de objetivos o imágenes. Ya sea independizarte en el futuro, tener una familia, emprender algún negocio etc. Lo importante es que sea visible, para que al levantarte lo primero que veas sea eso y recuerdes la razón por la cual te esfuerzas todos los días. También es importante que pienses cómo te sentirás cuando logres todos tus objetivos, esto te dará un empujón extra. Hábito número 5 A de anotar es vital que durante tu camino hacia los buenos hábitos documents todas las enseñanzas y pensamientos que tengas. Esto te dará una motivación extra cuando te sientas un poco apagado, ya que recordarás en dónde estabas y en dónde te encuentras ahora. Puedes escribir lo que quieras, pero te doy algunos ejemplos de lo que puedes escribir, las cosas por las que estás agradecido, los logros que has obtenido o los que quieres tener algunos descubrimientos con los que te hayas topado durante tu camino, los planes que quieres concretar, lecciones que hayas aprendido. Los empresarios más exitosos comentan que diariamente realizan esta actividad, ya que los hace sentir más motivados y enfocados hacia dónde quieren llegar. Llevar un diario te permite tener claridad, el proceso de escribir algo te obliga a pensar lo suficiente como para entenderlo capturar ideas, evita que pierdas ideas importantes repasar lecciones, te permite revisar todo lo que has aprendido ser consciente de tu progreso, el dile todo lo que has progresa es una experiencia gratificante. Te inspira. Usa solo 10 minutos de tu día y al final del mes siéntate y analiza todo el progreso que has tenido durante estos 30 días. Ahora ya conoces los pasos para hacer tus mañanas milagrosas. El solo invertir 60 minutos diarios a estas prácticas podrás empezar tu día de una forma diferente, activa y asegurando tu éxito. Hábito número 6 de deporte Haz ejercicio mínimo 15 minutos en la mañana. Con tan solo unos minutos harás que bombee sangre en todo tu cuerpo y llenarás tus pulmones de oxígeno. Antes ponía la excusa que me quedaba lejos el gimnasio o que salir a correr era peligroso. Compré una caminadora y la puse en un pequeño espacio de la casa y el solo hacer 20 minutos de ejercicio hace que todo mi día sea productivo, con la mente clara y enfocada. El hacer cualquier tipo de ejercicio te ayudará a concentrarte más durante el día, aumentar tu energía y claro, mejorar tu salud. Al hacer ejercicio de una forma constante mejora tu ritmo de vida, lo cual te permitirá aguantar las largas jornadas en el trabajo y tener la energía suficiente para concentrarte en tu vida personal. Te recomiendo tener un compañero de ejercicio. Esto hará que te comprometas más. 60 minutos y salvad tu vida silencio, 5 minutos, afirmaciones, 5 minutos, lectura, 20 minutos, visualizaciones, 5 minutos, anotaciones, 5 minutos, deporte, 20 minutos.